Buenos días, me voy. Me acabo de hacer un jugo verde. Bueno, es como batido y tiene muchas frutas, casi no tiene verduras. Voy a repararlo de mi carro. Es que mi carro, mi carro anda fallando. Y también la camioneta todavía está en construcción. Este ratito más las veo. Hola, vine aquí al parque. Estoy con Leila. Por aquí hay un perro que tiene los ojos así como juntitos. Yo pienso que es de la calle. Me dan ganas de llevármelo, pero es muy grande y siempre anda atrás de Leila y se nos queda largo rato. Entonces se los voy a enseñar porque ahí viene. Hay abatorias rondas que le da y Leila se está defendiendo. Miren, ahí está. Y es bien tierno, se me hace bien tierno su cara, pero ahorita con todo el movimiento, en esta casa es más pequeña, no puedo llevármelo. Leila ya le está echando el vistazo. Ahorita le estaba ladrando. ¿Quién es, ñiñe? Vean este cuadro, ¿eh? Dile sola. Vean a Pupis. Saludas. Hello. ¿Saben una cosa? Siempre mi carro sí se quedó en el taller. Ya ahorita son las 5, voy a ir por él. Y hace rato obviamente pues no me pude traer el perro porque no tenía carro y es un perro grande. Pero ahorita que ya me van a dar mi carro, voy a pasarme a dar la vuelta y ver si está. Me encantaría quedármelo. De hecho es un perro que se me hace súper tierno su mirada. Les voy a grabar después otro, un video y todo eso. Pero pienso que sí me lo voy a traer y lo voy a bañar, lo voy a llevar al doctor, al veterinario y voy a buscarle a un dueño. Me encantaría quedármelo pero en esta casa no hay tanto espacio, no hay... Los patios son muy pequeños y un patio ya está como que dedicado a mis conejos. Y pues Leila la mayoría, la mayor parte del tiempo está dentro de la casa. Ella es como perrito, como niña de casa. Y el patio enfrente es muy pequeño, siento que para un perrito tan grande como él. Pero no sé, a ver qué pasa. Subí un video a Instagram y ya tuve algunas propuestas de dueño así que pues me tiene muy contenta. He hecho esto algunas dos o tres veces y la verdad me siento muy bien. Me hace muy feliz que hay chavas, que hay gente que le encanta cuidar a los animales. Creo que es una de las mejores acciones que podemos tener en esta vida. Y pues ya ahorita nada más voy a recoger mi carro y de ahí me voy a ir al pol. Y pues en un ratito las veo, a ver qué les grabo. Hola de pelos. Está súper dormida como una reina por la tarde tomando su siesta. Es que hoy se levantó muy temprano la muchacha y fue a pasear. Y la hubieran visto, no grabé pero le ladraba bien feo al perrito. Es que Leila es súper celosa. Y bien que se cuide el retaguardia, no quiere tener bebés. Leila, vámonos. Voy por mi carro. Bueno, ya voy al pol. No me dieron mi carro. Hasta mañana está mal algo de las balatas. Le di una vuelta al área que estaba el perrito y ya no lo encontré, el perrote. Pero pues mañana igual voy a andar por ahí a ver si lo veo. Y me lo traigo. Saludos a hacer pol. Ando aquí en la desmaquillada. En esta hora ya es tarde. Tiene rato que llegué del pool. Y a esta hora a mi hermano le da por cantar, chiflar y tocar la guitarra. A ver si puedo grabarles algo. Porque ya se me ha dado cuenta que a nadie le gusta salir en mis videos. Vlogs. Siempre me dicen, no, apaga tu cámara, tu celular. Deja de estar de tonta, no me grabes. A ver si puedo grabarles algo. Dejo de tocar. Ni modo, dejo de tocar. Voy a ir a, no sé, a ver si me hago un té. Y tomando agua de piña. Creo que esto va a ser mi cena. Voy a ver si me hago un té. Voy a bajar a la cocina. Vamos a ir tocando, vamos. A ver si la escudo. ¿Tú tienes escuchado tanto a lo mejor lo de mi hermano? Ya tengo aquí mi té, todavía me tengo que tomar el agua de piña. Bueno, a ver si a mi hermano lo puedo grabar en otro video porque tiene la puerta cerrada. Ay, estoy súper cansada. Fíjense que me duele súper, súper feo esta parte de la mano. La tengo como, no sé, no lastimada. Tal vez cansada por el pol. Porque mi lado derecho es el que tiene más fuerza con el que puedo subir. Entonces, hay, se trata mucho de hacer palancas como, con una mano como empujar y con la otra jalar el pol. Entonces, como que siempre uso esta para, como para paventarlo. Y yo creo que por eso está cansada. Y llevo días que me está doliendo. Hoy tuve una clase muy especial. Quisiese mandar un saludo súper, súper especial a dos amigas. Que hicieron que mi clase fuese amena y linda. Quiero mandarle un saludo a Yesenia y a Vianney. Que si ven mis vlogs y se aprenden todo lo que digo. Fíjense que en un video yo había dicho que, creo que fue en mi último video. Que en el pol se trabaja toda esta parte, pero que no la parte de abajo. Y que mis piernas son como muy delgaditas. Y que quisiese meterme al gimnasio para que crezcan las piernillas, ¿no? Pero bueno, o sea, tal vez me expresé un poco mal. No quise decir que en el pol no se trabaja la parte de abajo. Creo que se trabaja todo parejo. Y como que, bueno, no sé. En realidad desconozco totalmente el tema. Pero siento que es como que trabajas tu cuerpo. Como que lo tonifica. Y yo soy como que muy flacucha. Entonces quisiese, verdad, agarrar masa muscular. Y pienso yo que para eso tengo que hacer pesas. Y anteriormente ya lo he hecho. Tenía un instructor que era bien chacal. Pero me gustaba mucho que me entrenara muy fuerte. Pero sí, o sea, a veces sí me molía bien gacho. Y dejé de ir, ya tiene. Ah, bueno, eso es lo que yo quise dar a entender. O sea, no quise decir que en el pol y que Iván, mi maestro, no nos hace que nos cansemos. O que no nos hace que trabajemos las piernas. Claro que sí. O sea, todo el cuerpo. Bueno, las dos muchachas me... ¿Cómo se dice? Ayudaron mucho en la clase de hoy. Y estaban diciendo, no, es que la nena dijo que tú no trabajas las piernas. Y me tocó hacer un montón de sentadillas en el tubo. En alguna otra ocasión se las voy a grabar. Porque en esta ocasión, Iván, mi maestro, me dio un premio muy especial. Porque me quejé y me tocó hacer como que el doble. Y ahora estas sentadillas en el pol son mi máximo. No, ya voy a tener más cuidado de lo que digo. Porque no quisiese volver a ser torturada de esa manera. No, la verdad es que es un ejercicio que trabaja como varias cosas. Los brazos. Sudé muchísimo. Yo pienso que también es como cardio. Y aprietas las piernas. Después se los voy a grabar. Hoy no pude porque, como les digo, pues me fue mal y andaba bien cansadita. Pero me hacía falta. Me lo merecía. Bueno, mañana voy a ver lo del perro. A ver si lo puedo encontrar. Yo sé que sí, ya lo he visto varias veces. En los comentarios ya me habían dicho que no me lo llevara también. Porque igual los dueños lo estén buscando. Pero déjenme les cuento brevemente la historia. Ese perro la primera vez que lo vi estaba fuera de una casa. De una casa bonita. Y tenía su paliacate. Yo pienso que lo sacaron. Y no se iba. O sea, el perro pasaba por ahí y no se despegaba de la casa. O sea, es como que te seguía poquitito pasos y se volvía a regresar y se acostaba fuera de la puerta. Y la segunda vez que lo vi ya estaba muy desmejorado. Ya su cadena ya estaba como feita. Y esa vez yo fui a llevar a lavar mi carro y llevaba a Leila. Leila andaba en celo. Y no hombre, o sea, era una seguidera del perro. Y me llegó a desesperar tanto porque yo decía, no hombre, o sea, el perrote se la va a comer. Y bueno, pues ya esa vez me tuve que ir. Y ahora que lo vi en el parque, o sea, fue como que llevé a Leila a caminar. Y justamente nos teníamos que encontrar. Y se me dio a pesar porque como está grandote, siempre que ya lo encontramos, ya Leila no puede pasear. Es súper lindo el perrito, es bien tranquilo. De hecho, es como que está como educado. Entonces, mi teoría es que lo abandonaron, no lo sacaron o algo así. Porque ahorita ya no tenía nada de collar. Ya tenía como cortadas, ya estaba sucio. Entonces, yo creo que lo sacaron o algo así. Pero a ver qué pasa mañana. También quería contarles que el motivo por el cual no me entregaron el carro hoy fue porque se rompió una parte de las balatas. Y se tenía que volver a comprar y solamente encontró una, el profe. Con quien llevé mi carro es mi profe. Yo estudié mecánica automotriz. Y no me siento orgullosa, pero no aprendí nada. Porque no ponía tensión. Y así quieren, en otro video les cuento más a detalle cómo eran mis clases de mecánica. Pero sí, y pues ya mañana me lo van a entregar. Eso espero, si encuentran la pieza. Se complicaron las cosas, se rompió. Se me olvidan siempre los nombres que me dan. Siempre, siempre. Es una cosa impresionante que me dicen lo que tiene y a los minutos ya mi memoria, mi corta memoria. Este, se le olvidó por completo nombres. Y doy la información a medias. Es que me dijo que uno sé qué, que se tenía que cambiar porque se rompió, que va agarrado al motor. Y que la cosita que está ahí a un lado, así, hagan de cuenta. Y también, para dar direcciones, soy malísima. Súper distraída, poca retención. Y súper desinteresada en muchas cosas. Pero buena onda. Por ahora voy a cortar este video. Me voy a terminar de desmaquillar. Acabarme mis bebidas que andan por ahí. Y recuerden darle like a este video. Suscribirse al canal. Para que no se pierdan los próximos videos. Compartir esos videos o ponerlos en favoritos si es de su gusto. Y sobre todo dejar sus comentarios que me encanta leerlos. Les mando muchísimos besos y bendiciones. Los quiero muchísimo. Y nos vemos muy pronto en otro video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!